A mí me da mucho gusto que el PAN sea hoy el único partido democrático en el país que elige a su dirigente con el voto de la militancia, con debates que son reales, a veces acalorados hasta de más, pero que dejan constancia de que no son peleas pactadas, son auténticas contiendas democráticas. Creo que no se exagera cuando se dice que el PAN está en un dilema fundamental, renovarse o morir. El PAN se tiene que renovar, se tiene que abrir de manera radical a la ciudadanía, como afortunadamente lo está proponiendo Jorge Romero, porque de no hacerlo el PAN le dejaría de ser útil a México, ese debe de ser el camino y yo confío en que esta sea una nueva etapa de apertura radical a los ciudadanos para que el PAN sea eso, un instrumento, un vehículo de los ciudadanos para acceder al poder. Oiga, pero menos del 50% de los panistas votaron, acudieron a votar. Bueno, por eso digo que el reto es renovarse o morir. Es verdad que estamos en un momento muy complicado y que esta etapa requiere soluciones extraordinarias. Por eso sostengo que el PAN se tiene que renovar, se tiene que abrir de manera total a la ciudadanía para hacer ese vehículo que inspire a los ciudadanos. Adriana Dávalos, la contrincante, David Laferrón, dijo que no estaba de acuerdo con el proceso que había sido deshaciendo. Hay que esperar a ver cuál es su postura final, tenemos que esperar a que se den primero los resultados oficiales y después habrá que esperar a ver si hay impugnaciones en caso de que las haya, bueno, que se procesen en las instancias correspondientes. Eso es lo que sucede en cualquier partido democrático. Senadora, ¿a qué se refiere con lo que habría el partido? ¿Estatutos, línea de acción? Sí implica convocar a una Asamblea Nacional extraordinaria, reformar los estatutos y abrir el partido a la ciudadanía. Que los ciudadanos tengan voz para definir quiénes son las candidatas y los candidatos de acción nacional. Oiga, hoy a la presidenta le preguntaron por la nueva dirigencia del PAN y ella lo primero que sacó fue algo que tuiteó Felipe Calderón anteriormente en el que descalifica a Jorge Romero y la presidenta dijo que Jorge Romero es el iniciador o el presidente del cártel inmobiliario. Es normal que de parte de Morena lo que haya sean ataques al PAN o que estaban esperando. Que hubiera una felicitación de Morena al PAN, así van a ser las cosas. Lo importante es que en los hechos, en la realidad, Jorge Romero se gane la confianza de la gente en este esfuerzo de apertura radical del PAN a la ciudadanía. Que los ciudadanos tomen las decisiones en el PAN. Que el PAN sea ese vehículo, ese instrumento de los ciudadanos para acceder al poder. ¿Marco Cortés va a ser coordinador de la fracción? Eso se lo tendrían que preguntar a Jorge Romero. Como ustedes saben, le corresponde al presidente del partido nombrar a los coordinadores parlamentarios y esa será una decisión del nuevo presidente del partido. ¿A usted le gustaría ser coordinador de su fracción? Yo lo que quiero es ser un buen senador y voy a apoyar lo que decida el partido. Aquí se trata de sumar, de hacer equipo y de dar resultados. ¿Van a apoyar la reforma de la Secretaría de Semañar? Sí la vamos a apoyar, aunque vamos a exigir que haya salvaguardas democráticas. El objetivo de esta reforma es fundamentalmente poner el acento en la investigación de los delitos y es correcto que se ponga en manos civiles. Por esas dos razones la vamos a apoyar, porque el énfasis se pone en investigar los delitos, ahora explico por qué eso es tan importante, y segundo, que esté en manos civiles, en este caso en la Secretaría de Seguridad Pública. El gran problema en México históricamente, en los últimos 35 años, ha sido que cuando solo se descabeza a las organizaciones criminales, no solo no se arregla el problema, de hecho se agrava. Y digo 35 años porque fue en 1989, cuando recordarán ustedes detienden a Félix Gallardo, era el líder del entonces cártel de Guadalajara, por mucho el cártel más grande en aquel entonces. ¿Cuando se detiene a Félix Gallardo se acabó el problema? No, al contrario, del cártel de Guadalajara surgió el de los Arellano Félix, el cártel de Tijuana, el de Amado Carrillo, el cártel de Juárez, y en aquel entonces el Güero Palma y el Chapo fundan el cártel de Sinaloa. Lo mismito pasó en 2013 en el noreste del país, cuando detienen a Ociel Cárdenas del cártel del Golfo, se desestabiliza, se separan los Zetas y viene una violencia terrible en el noreste del país. ¿A qué diferencia, por ejemplo, recientemente, ahora en 2023, la operación Trojan Shield, es un operativo, una operación, que hicieron en conjunto la policía de Australia con el FBI. Después de tres años de investigación, por eso subrayo que esa es la clave, después de tres años de investigación, detienen de golpe a 800 personas y les incautan el equivalente a más de mil millones de pesos. O la operación Eureka en Italia, después de más de dos años de investigación, de golpe detienen a 132 personas. Eso es lo que hay que hacer. Primero investigar, mapear a la organización criminal completa para romper su operación y para romper su capacidad financiera. Vean ahora Sinaloa el desastre. Es lo mismo. Cuando solamente se detiene a la cabeza, lo único que ocurre es que la organización, en este caso el cártel de Sinaloa, se fractura y ahora traemos un pleito a muerte entre dos familias, la del Mayo Zambada por un lado y la del Chapo Guzmán por el otro. Entonces, por eso vamos a votar a favor. Porque ese es el camino. Necesitamos investigación para poder desmantelar, no solo descabezar a las organizaciones criminales. Ahora, lo que vamos a exigir es que haya salvaguardas democráticas. Porque lo que no queremos es que usen esas facultades de investigación para estar espiándolos a ustedes, a los periodistas, a los defensores de derechos humanos o a los opositores. Porque eso ha pasado en los últimos años. Con Pegasus en el sexenio de Peña Nieto, a muchos de nosotros, me incluyo, pero fundamentalmente periodistas, activistas, fueron investigados. Segundo, ahora inclusive durante este gobierno, porque nos van a decir que eso era antes, pues no es cierto. Pregúntenle a Eugenio Martínez, pregúntenle a Ricardo Monreal. Ahí están las constancias de cómo esas prácticas continuaron. Lo que tiene que haber son salvaguardas democráticas para que se utilicen esas capacidades del Estado para investigar a las organizaciones, mapearlas y desmantelarlas. Ese es el camino y por eso vamos a votar a favor. ¿Por qué van a votar en lo de la CNDH? Nosotros no tenemos resuelto todavía por quién. Lo que sí tenemos resuelto con toda claridad es por quién no, que es Rosario Piedra. Primero, porque ya llegó a través de un fraude, ustedes lo saben, está documentado. Segundo, porque le renunciaron dos consejos consultivos, inclusive uno nombrado por Morena. Pero tercero y lo más grave, porque no se puso del lado de las víctimas, se puso del lado del poder. De 3.500 quejas contra la SEDENA y la Guardia Nacional, en el 99% de los casos, le dio la razón al poder y no a las víctimas. Nos parece increíble que, habiendo sido la peor evaluada, tengan la desfachatez de incluirla en la terna. Por eso no vamos a votar por ella. Además, nos parece muy injusto que hayan excluido a quien había quedado en segundo lugar, que es Tania Ramírez. Todavía vamos a seguir exigiendo que compongan la terna, que regresen a Tania Ramírez, que es a quien le corresponde estar en la terna, y que quiten a Rosario Piedra, que es a quien no corresponde estar en la terna. Ahora, si ellos insisten, pueden tener la certeza total y absoluta de que no le vamos a dar un solo voto a Rosario Piedra. Nos parece, además, un exceso, una desmesura, un despropósito, que Morena, siendo ella la peor evaluada, la haya puesto en esta terna. Una vez que esté cerrado el asunto, entonces, en Acción Nacional, tendremos una votación interna en el grupo parlamentario para definir a quién le damos nuestro voto. ¿Qué queremos? Queremos a una persona, con las credenciales, con los antecedentes, con la autoridad moral, para ponerse del lado de las víctimas, para defender a quienes sufren violaciones a los derechos humanos. Queremos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte, que le sea útil al país, y eso es lo que va a orientar nuestro voto. Senador, ¿cómo califica la masacre del día de Sábado, en Ferétaro, justamente, en esta entidad gobernada por la Comisión? Primero, expresar toda mi solidaridad a las familias de las víctimas, a los amigos de las víctimas. Siempre tenemos que poner en el centro de cualquier discusión a las víctimas, a quienes pierden la vida y a sus familiares. En segundo lugar, reconocer que las autoridades salieron inmediatamente a dar la cara. Sé que hay ya un ejercicio de coordinación de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, para poder esclarecer con absoluta puntualidad cuál fue el móvil de esta masacre inaceptable y terrible y que se pueda dar con los responsables. Hasta ahora, tanto las autoridades federales, lo dijo la presidenta en la mañanera y lo han dicho también el gobernador y el alcalde, todo apunta a que estaban buscando a una persona que es integrante de uno de los grupos criminales más grandes del país, el cártel Jalisco Nueva Generación. Habrá que esperar a que las investigaciones lo corroboren y el llamado es a redoblar los esfuerzos en el estado de Querétaro para evitar que este tipo de organizaciones criminales repitan este tipo de sucesos que son absolutamente inaceptables. Senador, dentro del presupuesto de los 40 mil millones de pesos que está pidiendo el INE para el próximo año, etiqueta mil millones de pesos por un bono por el trabajo extraordinario que van a estar haciendo. ¿Es necesario que los funcionarios del INE tomen conciencia de la situación y que no estén pidiendo este bono extra? Creo que hay que irnos un paso atrás. Primero me voy a referir a quienes empujaron esa reforma y después al INE. Es increíble que en un momento tan crítico, este es el sexenio que terminó el más violento en la historia del país, 200 mil homicidios, donde gran parte del territorio nacional está siendo controlado por los cárteles de la droga, se les ocurra que es una buena idea andar eligiendo jueces que son justamente los responsables de dictar las sentencias en contra de estos cárteles. Entonces, esa es la primera cosa que es verdaderamente increíble, que en este momento de tanta violencia crean que es una buena idea que los que tienen que dictar las sentencias vayan a elecciones como si el crimen organizado no se fuera a meter para poder poner a sus jueces. Segundo, es una absoluta simulación porque los candidatos los va a poner morena y por lo tanto el control de las candidaturas de origen la tiene morena y la última palabra en muchas partes del país la puede llegar a tener el crimen organizado. Entonces, de entrada es una pésima idea esa reforma. ¿Hacía falta una reforma? Sí. ¿Está bien que en el 99% de los casos los delincuentes se salgan con la suya? No. Entonces, ¿hacía falta una reforma? Por supuesto, pero no esa. Ahora, además, la gota que derrama el vaso es que resulta que cuesta una verdadera fortuna. Cuando hay tantas necesidades en el país vamos a tirar el dinero en una elección que es, además de todo, una absoluta simulación porque morena tiene el control de la elección. Entonces, ¿para qué gastar tanto dinero? Honestamente, en lugar de andar culpando al INE que le están obligando a realizar la elección, a quien hay que culpar es a los de morena que inventaron este Frankenstein, que inventaron esta idea pésima de hacer una elección costosísima cuyo resultado, además de antemano, ellos tienen controlado. ¿Pero está bien que incrementen o que justifiquen el trabajo extra cuando, pues, muchas empresas o el gobierno mayor aceptan? Es que, otra vez, un problema va generando otro. Es como una bola de nieve que cada vez crece más. El pecado de origen es haber aprobado una reforma que es completamente absurda, en donde están diciéndole a la gente que van a poder votar para elegir a los jueces y a los magistrados cuando en realidad es morena a través de sus comités de evaluación quien los va a seleccionar. que además de eso va a costar una fortuna y además de eso el INE está planteando que requiere recursos adicionales, bueno, pues es que por donde se le vea esta reforma o esta mal llamada reforma judicial es un absoluto disparate. como decíamos ahora hay que esperar a que vence el plazo de las impugnaciones acceden resultados oficiales y si alguien no está de acuerdo puede acudir a las vías tanto intrapartidistas como también en los tribunales que quede todo esclarecido. Gracias.